Hoy es día de partido, mis latidos hacen bum bum, sobre todo cuando escucho los gritos de la afición. Y si sacan los tambores que retumban con su bum bum, nos sentimos más unidos que hasta haciendo la fusión. Chena el pitido y empieza la acción, quien llegue primero se queda el balón, es más consentimiento saltarte el asiento, se detiene el tiempo con cada ocasión. Cada disparo es como un kamehame, cada parada es de otra dimensión, lanza los dados, decide el azar, en el penal de Grefa sume la presión. Sube las manos, venga vamos, préstalos tu ki, en este campo luchamos y sudamos por ti, aunque ganemos o redamos, somos todos kings. No nos vamos a rendir, venga conmigo si eres Saiyan, Saiyan. Somos Saiyan. Todos somos Saiyan. Saiyan. Somos Saiyan. Saiyan. Somos Saiyan. Juro dar todo por esta camiseta y su escudo, nuestros colores van del cielo hasta el fuego más puro, teniendo a Goku nuestros rivales lo llevan crudo, los que dudaron cuando marcamos quedaron mudos. Éramos desconocidos y esta pasión nos unió, intensos entrenos desde que madrugo hasta que se va a dormir el sol, creciemos con este deporte en el parque y también viendo Dragon Ball. Parece que Rufa es en Ron cuando todo el estadio grita con... Sube las manos, venga vamos, préstalos tu ki, en este campo luchamos y sudamos por ti, aunque ganemos o perdamos, somos todas queens. No nos vamos a rendir, venga conmigo si eres Saiyan, Saiyan. ¡Saiyan! Somos Saiyan. Todas, todos somos Saiyan. ¡Saiyan! Todos somos, somos Saiyan. No nos haremos lo que viento. Somos Saiyan. No hay nada imposible para los que creen. ¡Vamos Saiyan! No, no vamos a rendir... ... Contraén